Moca Visión Conducción ágil, informativo, familiar y positivo Inicia ahora Entre Jerez en familia Hola Energía positiva para todos Besos, mucho ánimo, mucho deseo A veces nosotros tenemos que diariamente hacer un ejercicio De vida Porque es que a veces yo vengo y digo algo Energía positiva Vamos a tener ánimo Vamos a estar positivos Pero la pregunta es ¿Nosotros llevamos eso a la práctica? A veces nos estamos agobiando Con una cosita así Así de pequeña nosotros nos estamos volviendo locos Como seres humanos Mire, díganmelo a mí Que yo privo en acelerarme ¿Verdad que sí, Juan Miguel? Aceleradísima, full Acelerad Y el mismo estilo de vida que uno lleva Que hay que buscar el dinerito Que el trabajo, la producción de Entre Jerez Que hay que ir a una reunión que nos invitaron Que hay que llamar a fulano para cobrarle No es fácil Cuando llega final de mes Estamos nosotros vuelto locos Así ve Acelerado y pico Veía yo a Tony ahorita Tony Genao Aceleradísimo Y le digo yo a mami que lo está moviendo Imagínate mami Es que el estilo de vida que uno lleva es Señores, totalmente ajetreado Y cuando se nos junta todo Trabajo Que tenemos que mudarnos Por ejemplo Es una de las cosas más tediosas Que se nos presenta un inconveniente De que tenemos par de chequecitos atrás Atrasado Y hay que resolver Y el dinero Usted ve que nos fluctúa A ver si pasa eso En este medio Aunque muchos crean Que uno viene Ah que se pone bonito Ropa bonita Que se para aquí Presenta una información Que ya que este trabajo es facilísimo Producir un programa diario No es nada fácil Y a veces el que está afuera dice No, que todos los programas Presentan lo mismo Nosotros como equipo Entre Jerez Las informaciones nos llegan ¿Verdad? Porque tenemos a nuestro camarógrafo José Grullón Pero tratamos de darle Otra connotación Eso es lo que hace la diferencia Y que tratamos de hacer Producciones diferentes Por ejemplo Un viernes Un invitado especial Traemos un artista de otro pueblo Y eso sí es lo que le da la diferencia Al programa Y lo que nos ha mantenido Con la permanencia ¿Verdad? Porque cinco años ya Con este programa Entre Jerez Que no es un cacho Y por supuesto Tenemos que agradecer A todo el equipo Que trabaja detrás de cámara A Nulfo Núñez Gracias a Juan Miguel A Orlin, Alex Orlando Jerez Mi madre Carmen Sánchez Que coge el mismo ajetreo que yo Mami, huye Ayúdame a subir este cipe Huyendo, cambiando Yo me cambio donde mami Mami, huye este cipe Está incómodo Que casi son las siete Que ya no vamos Ay, ustedes no se imaginan Bueno, aquí estamos Haciendo este trabajo Con mucho amor Para todos ustedes Y vamos a iniciar Antes Agradeciendo al patrocinio general De Hiper Moca En las flores El dinero rinde Servicio de Verifone Móvil Usted pide su compra a domicilio Claro que sí Con Hiper Moca Cinco siete ocho treinta y tres noventa y uno Los productos fresquecitos Ahí no le van a engañar Con los precios Lo que usted pide Es lo que le cobran Es así Y además El dinero rinde más Hiper Moca Patrocinador general De Entre Jerez Y una información muy buena Y es que el club Activo veinte treinta Entrega una ayuda A familia de escasos recursos Habíamos presentado En esta semana Una señora La cual Su vivienda Se le destruyó Producto de la caída De un árbol Y el club Activo veinte treinta Pues hace una donación Importante Y nosotros Tenemos los detalles Entre Jerez En familia En la tarde de hoy Estamos en la casa de Doña Marina Díaz Haciendo la entrega formal De estos siete colchones Para la comunidad De su nueva vivienda Que le entregamos En julio del mes pasado Es decir Estamos aquí En una comisión De Club Activo veinte treinta Haciendo la entrega Para que ellos puedan Dormir con mucha más comunidad Que antes Y para el confort De toda su familia Bueno Bueno Yo voy a decir Una No mucha palabra Porque siempre Que vengo Tengo que ver Yo me siento Muy orgullosa Porque Me habían ofrecido Hacerme mi casita Y Me la hicieron Antes de Antes de lo que yo pensaba Porque pensaba Que iban a durar Tiempo Y gracias a Dios Y al Club Activo veinte treinta Ya me hicieron mi casita Y hoy Me hacen entrega De siete colchones Que también Lo necesitamos Que bien Por parte del Club Activo veinte treinta Rectificamos Esta Familia Ellos Hicieron las gestiones Para repararle la vivienda Hace unos meses atrás Nosotros tuvimos la oportunidad De compartir allí Con los muchachos Del Club Activo veinte treinta Cuando hacían esta entrega Y esta reparación De esta vivienda O construcción Más bien Ustedes están viendo ahí En madera Y block Y entonces ahora Ellos le entregaron Unos colchones Club Activo veinte treinta Institución sin fines de lucro Que realiza Una labor encomiable En nuestra provincia En nuestra provincia Y un poco más allá Estos clubes de servicios Importantísimos Que funcionen Sobre todo porque llevan Un respiro Aquellas familias Que lo necesitan Saludo a todos los integrantes Del Club Activo veinte treinta Los cuales conocemos Un saludo para Alicé Para Arleth Para mi amiga Mariani Que también es miembro Del Club Activo veinte treinta Junior Verigüete Todos los chicos del Club Un beso para ustedes Y ahí está el donativo Que realizaron La Casa Dominicana Es la casa del pueblo Con todos los electrodomésticos Que usted necesita Y esta semana Es de ofertas Para papá Es una semana Loca Que tiene la Casa Dominicana Con excelentes Ofertas Con motivo Al Día de los Padres Que ya es el domingo Tenemos los televisores LCD Toshiba Con un setenta por ciento De descuento Usted tiene que darse la vuelta Por la Casa Dominicana En la calle Independencia Número veintinueve Nos puede llamar Al ocho cero nueve Cinco siete siete Seis nueve treinta Y aprovechar esta semana Loca de padres Con las mejores ofertas En televisores LCD Toshiba Sony Y RCA De cuarenta pulgadas Esos televisores grandotes Para ver entre jeres En pantalla gigante Están en especial Casa Dominicana En esta ciudad de Moca Vamos a decirles a ustedes Que Alex Jerez Viste de Titanio Fashion Con dos tiendas Una ubicada En la carretera Ramón Cáceres Y otra que es La que Ale visita Que es esa Que usted está viendo Ahí grandota En la calle Inver Está Titanio Fashion Con excelentes especiales Para papá También Porque Titanio Tapa a ti papá A darte la vuelta Porque con quinientos pesos Tú tienes el regalo Para papá En Titanio Fashion Nosotros tenemos Más informaciones En breve Hoy es jueves Orlin continúa Ausente de este equipo Jerez Grupo Creativo Pero se reintegra Si Dios quiere La semana que viene Orlin viene Gracias a Máquina Celular Nos vemos ahora Quédense ahí En Familia Ahora sí Se me hace fácil comprar Desde mi casa Yo pago Con el Berifon móvil Del supermercado Panificadora Moca Con el Berifon móvil Ni congo pa' acá Ni congo pa' allá Con el Berifon móvil Es muy fácil comprar Con el Berifon móvil Del supermercado Panificadora Puedo pagar Desde la comodidad De mi hogar Cariño Ven que llegó la compra Y lo rápido que llega Haz tu compra Al 809-578-3391 Y págala Con tu tarjeta De crédito O débito Con el Berifon móvil Es muy fácil comprar Un servicio extra Del supermercado Panificadora Boca En el mes de agosto Vive la experiencia De tu vida Coral Travel Y el Tiempo de Claudio Celebran el gran cierre De verano Con una oferta Que no te puedes perder Dos noches Y tres días En el exclusivo Hot Rod Hotel Y Casino de Punta Cana Un fin de semana Por todo lo alto Del viernes 14 Al domingo 16 de agosto Un niño gratis Transporte de ida y vuelta En autobús de lube Open bar y refrigerio Todo incluido Información y ventas 809-823-3185 Extensión 204 Coral Travel Calle Presidente Vázquez Número 64 Esquina 16 de agosto Segundo nivel Almacenes La Norteña Financiamiento disponible Hard Rock Hotel y Casino Una experiencia Que no te puedes perder En mi recorrido Por la provincia Espallata He tenido el privilegio De ver las manos Que labran la tierra Que cosechan Los frutos He conocido de cerca La gran producción Avícola Porcina Y ganadera He visto mujeres Con deseos De superación Jóvenes Con rostros De esperanza Gente Que nunca antes Habían participado En política Que hoy se suben A nuestros proyectos Pero también He podido palpar Las necesidades De nuestras comunidades Es por esto He asumido Con todas mis fuerzas Ser su voz En la Cámara De Diputados Desde donde lucharé Por una provincia Espallata Del tamaño De los anhelos De los hombres Y mujeres Que conformamos Esta tierra Bendecida por Dios Carlos Alberto 209-577-6930 La Casa Dominicana La Casa del Pueblo Nuestro alcalde Licenciado Renberto Cruz Por haber hecho Realidad Esta obra La cual Fuimos Agraciados A través Del presupuesto Participativo Porque ustedes A partir de ahora Tienen que sentirse Orgullosos Porque pueden invitar A cualquier persona Que visite esta comunidad Y no van a tener Los inconvenientes De enlobarse De pasar por charco Porque gracias a Dios Esto ha sido superado Y esto es una obra Óyeme Que nosotros nos sentimos Muy halagados Y muy agradecidos Del señor síndico En verdad Estamos muy agradecidos De todo lo que Él ha hecho Aquí por nuestra comunidad Siento la alegría De haber entregado Más de 100 obras Elegidas Con las comunidades En representaciones Jiménez Ahora tenemos Taller autorizado De Hyundai Visítanos En la autopista Ramón Cáceres Kilómetro 5 Moca Cubrimos en piezas Y servicios La garantía De tu vehículo Hyundai 10 puntos De inspección Básicos Gratuitos En todas las marcas De vehículos Nuevos y usados Pon tu vehículo En manos De mecánicos Certificados En Moca Representaciones Jiménez Taller autorizado De Hyundai Hacen muebles Y Ashley Comercial El mejor precio Para tu comodidad Es que yo no me equivoco Para comprar los muebles El radio El televisor Y todo para sentirme cómoda En mi casa Estas son las tiendas Que visito Hacen muebles Embelleciendo tu hogar Presidente Vázquez Casi esquina en ver Y Ashley Comercial En la José María Michelle Esquina Córdoba Con los mejores precios Me traen bien Me llevo de todo Y lo pago A lo fácil Hacen muebles Y Ashley Comercial El mejor precio Para tu Comodidad A ganar por la provincia Para seguir avanzando No hay camachos en amor Por la provincia Es pa' ya Vamos con Noe Camacho Para seguir avanzando Ay Con Noe Camacho Para seguir avanzando Noe me gusta más Para el Senado Noe me gusta más Ay pa' la provincia Por eso Va a ganar por la provincia Para seguir avanzando No hay camachos en amor Ay sí Mira Ed Se pasa en el semáforo en rojo Como que anda solo por el mundo Y eso traen un motor Pero que irresponsable Ah como son los seres humanos Pero y tu papá Estás en una de encima de la acera ¿Qué eres? Un marciano Tú te crees especial Pero la ley es la misma para todos Y ahí viene Amel Respetar las leyes de tránsito Es respetar la vida Una campaña del gobierno De la República Dominicana El rey de las mujeres llega Al kiosco mar de Juan López Moca Sábado primero de agosto Sábado primero Hoy el primero Frank Rey Frank Rey El que las mujeres quiere Frank Rey El número uno 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 No me pidas que Vive las de ayer Me voy porque es mentira Y cántalas de hoy Con tu príncipe Frank Rey Ya me olvidé La mega estrella de la bachata 24 El sábado primero de agosto En el kiosco bar de Juan López Moca El galanazo de la bachata Frank Rey Reserva tu mesa con tiempo En el 809-578-9584 Demostrado El que va adelante es Diloné Nadie ha podido exhibir un apoyo tan contundente como este Porque el que tiene gente lo demuestra Y aquí está la prueba A mi es que me gusta Pacífico de Diloné Ya el pueblo decidió Quien será el próximo síndico Diloné Para hacer más por boca Y por ti A mi es que me gusta Pacífico de Diloné A mi también Bomberos de Moca Servicio Prevención Y respuesta inmediata Para salvar vidas y propiedades Número de emergencia 809-578-2107 Aquí estamos de regreso Entre Jerez Gracias porque usted permanece en sintonía con nosotros Nuestra vía de comunicación es 809-578-6626 Pueden entrar en contacto directo con nosotros Y además seguirnos en todas las redes sociales Como arroba entrejerez en Instagram Nos puede buscar en Twitter En Facebook también Y ahí mantenemos un contacto directo con todos nuestros seguidores En breve vamos a agradecer algunas invitaciones Que nos hacen llegar aquí a nuestros estudios Y a continuación seguimos con el desarrollo de Entre Jerez Y nos vamos con esta información El joven Miguel Arias Nos cuenta como fue víctima de un atraco Él y su esposa embarazada En el cual Miguel fue herido de bala Esto sucedió en Estancia Nueva Moca Nosotros veníamos Mi esposa y yo Y ellos venían dos en un CG200 Negros Y nos mandaron a parar Y yo me paré Y cuando me paré me dijeron Es el motor lo que quiero Pero al mismo tiempo yo de montarme el motor Yo lo cerré de alambre Y boté la llave Cuando Le dice otro Ahí mismo llegaron cuatro más En dos motores Y le dice otro Dale los de Ahí mismo vino el pan y me dio el tiro Entonces le dice uno al otro Móntate en el maidito motor Y remuécalo Y cuando salieron el motor No lo pudieron remolcar Porque el motor estaba acelerado Entonces Tuvieron que dejarlo guardado el motor Cuando se pudieron llevar Eso fue Un chimo calladito de la estrella baja en Cóndor Eso fue a qué hora A la estrella 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 Venía de esa estrella A la estrella En el pasajón Eso fue a la estrella La estrella Bueno, lamentable Que Tengamos que presentar Este tipo de informaciones Este hombre Fue víctima de atraco Conjuntamente con su esposa embarazada Como pueden ver Él resultó herido De bala Ojalá Investiguen este hecho Es que Estamos viviendo Una inseguridad Muy lamentable Ocurrido este hecho En Estancia Nueva Nuestra ciudad de Moca En otro orden Agradecemos a Coral Travel Que es un arrecife de opciones Para divertirte Usted quiere relajarse Irse a otro punto del país Pues vamos a cerrar el verano 14 al 16 de agosto Con Coral Travel Y el tiempo de Claudio Nos vamos para el hotel Hard Rock Y Casino De Punta Cana Déjenme decirle Que yo he ido Y es uno de los hoteles Mejores de República Dominicana Usted si no ha ido a Hard Rock Esta es la oportunidad Llame para más información Y pregunte Son dos noches Y tres días Inolvidables En el hotel Hard Rock Y Casino De Punta Cana Se los recomiendo Coral Travel También tiene este 22 El tour A ver a Ricardo Arjón En el Palacio De los Deportes Un tour excelente Usted puede comprar El VIP El Platea Puede irse a Gradas Premium Puede comprar también Si quiere Solamente el tours E irse con nosotros Este próximo 22 Al Palacio De los Deportes A ver al temalteco Ricardo Arjona Coral Travel Un arrecife de opciones Para divertirte En los mejores tours Las mejores excursiones En la calle Presidente Vázquez 64 Esquina 16 de agosto Segundo nivel Ahí está Coral Travel En otro orden Agradecemos al Centro Tecnológico y Cultural Winston Arnott Que nos invita A la octava Graduación ordinaria 2015 La Alcaldía De Moca También Dottel Y el patronato De nuestra institución Invitan al acto De graduación Que será este Próximo sábado 25 de julio En el Centro Tecnológico y Cultural Winston Arnott A las 3.45 de la tarde Gracias a Nuestro amigo Octavio Frías Quien es el director A Olga Espaillat Quien es presidenta Del patronato Y al licenciado Remberto Cruz Como alcalde de Moca Por la invitación A esta octava Graduación ordinaria Del Instituto Cultural Winston Arnott Nos vamos Vamos con la siguiente Información Recuerdan ustedes El hecho Trágico Ocurrido Hace unos meses En esta ciudad De Moca Donde fueron asesinadas Tres mujeres De una misma familia En esta ocasión El señor Pedro Andrés Espinal Mejor conocido Como Matota Padre y pariente De estas tres mujeres Que lamentablemente Fueron asesinadas En estancia nueva Aclara Que aún no se habían Querellado En contra del Asesino Porque estaban Recolectando más Prueba Y desmiente Que quiera Aceptar dinero Vamos a ver Más detalles En Tresgerés No, cada uno Rumores Diciendo que Como que uno Está negociando Con el asunto De los familiares El asunto De las De los De los que hizo El asesino Es Como para que Le cabe Menos pena De 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 cash De cash Entonces Nada Yo quería Publicarlo Para que Sepan Que uno Lo que quiere Es que Haga justicia Que él pague Por su pecado Entonces Realmente Ustedes no han Hecho La querella Formada Todavía No No lo hemos Hecho Ya hay Más Y la vamos A tener Disponible Y la vamos A presentar Para que Vean Que ya Está formada Lo que Estaban Operando Era Reunir Más casos Para poder Condenarlo Bien Porque el Hombre Supuestamente Dice Que tiene Dinero Y La cosa Que no Sala A tiempo Entonces Hay forma Como después Arreglarla Ahora Como tenemos Todo Regalado Ya Hasta De donde La descendencia De como Entró Aquí Como Trajo Ese dinero Que tiene Todo eso Lo tenemos Y que tampoco Se puede Ir afuera Porque ya Lo está Esperando Eso es Lo que Estamos Esperando Recoger Todas Esas Informaciones Para que No Pueden Catigarlo Como Se merece ¿Es cierto Que usted Recibido Amenaza De Quien Si Han Llamado Unos Locutores Aquí Unos Periodistas Diciendo Que Si Es Verdad Que Uno Está Como En Eso Como Asegurarse Para Poder Preparar Su Mundo Entonces Yo le Dije Que Eso No Más Eso No Más Lo Compran Resucitando En Cementerio Y Trayéndomelo Aquí De la Única Manera O Que Negoce Con Ellos En Cementerio Si Con Los Muertos Puedes Negociar Yo No Dispuesto Que Negoce Mató La Policía Ya Entregó El Al Me Dijo Vaya Que Más Tres Allá A Casa Mía Y Le Entregó El Al Y Le Estaban Dinero También A Los Que Estaban Recibiendo Para Que No Lo Trataran Más No Tiene Un Temor De Que Lo Suelten Esta Person No Hay Que Lo Suelte Cómplice Es Difícil Nadie Quiere Cómplice Ser Cómplice De Nadie Quiere Ser Cómplice De Diablo Entre Jerez Lamentable Este Y Escuchábamos Al Padre De La Joven Una De Ellas Que Fue Asesinado Y También Era Familiar De Las Otras Dos Que También Resultaron Muertas En Este Hecho Acontecido El Pasado Jueves Corpus En Esta Ciudad De Moca Antes De Seguir Con El Mismo Tema Y Escuchar La Opinión De José Aníbal Carela Quien Es Procurador Fiscal De Espayat Vamos A A A Oficina Senatorial De Espayat Que Nos Invita En El Día De Hoy A Un Homenaje Que Le Estarán Haciendo Al Doctor Juan Alberto Peña Lebrón Miembro Fundador De La Generación Del 48 Esto Será Hoy A 7 30 De La Noche En Cineteatro Don A Este Gran Escritor Dominicano Excelente Jurista Municipio Ejemplar Orgullo De Moca Y La República Dominicana También Es Bueno Decirle A Nuestros Televidentes Y Jóvenes Bachilleres Que Aspiran A Obtener Becas Que El Senador De Espayat José Rafael Vargas Se Reunirá Con Bachilleres De Moca Que Aspiran A Una Beca En Instituto Tecnológico De Las Américas ITLA El Ministerio De Educación Superior Ciencia Y Tecnología Este Viernes 24 Sea Mañana Desde Las 9 De La Mañana En La Cuarta Planta De Televiaducto Canal 3 Senador José Rafael Vargas Sigue Activo Trabajando Sin Descanso Todo El Tiempo Ejecutivos De ITLA Y También De También De Del Ministerio De Educación Superior Ciencia Y Tecnología Junto Al Senador Hablarán Con Los Bachilleres Que Tengan El Índice De 80 Y Que Aspiran A Una Beca De Estas Instituciones Así Que Atención Jóvenes Si Ustedes Tienen Ese Índice Bueno Vayan Mañana A partir De Las 9 De La Mañana En El En Las Instalaciones De Televiaducto De Esta Ciudad Ahora Si Vamos A Escuchar A Carla Que Nos Habla Con Relación A Lo Que Ocurrirá Con Este Caso Que Acabamos De Presentar En El Que El Señor Pedro Andrés Espinal Pues Hablaba Vamos A Escuchar A Carila Como Que Los Familiares De Las Tres Jóvenes Habían Estado En Negociaciones Que Inclusive Esa Negociación En La Fiscalía Había Dado Adquiesencia Yo Pienso Que Ese Tipo De Información Deben De Tener Cuidado Para 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 Estar Mal Informando A La Sociedad Hoy Yo Me Reuní Producto De Esa Desinformación Con Los Familiares Y Le Decía Que Quería Que Me Informaran Sobre Esa Información Y Ellos Decían Que Quien La Pudo Haber Producido Se Estaba Poniendo Lo Entonces Yo Le Decía Bueno Es Posible Que Eso Se Esté Desriversando Porque Ustedes Aún A la Fecha No Han Puesto Una Querella Que Es Real Y Efectivamente Lo Que Identifica Como El Interés De La Parte Sin 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 Embargo Es Importante Que Sepan Que Un Caso Tan Horrendo Que De Acción Pública Total Como Usted Puede Creer Que Ni Los Familiares Y Mucho Menos La Fiscalía De Por Dios Pueda Estar En Tan Cruel Actividad Pienso Que La La Población Debe Estar Tranquila Que Nosotros Hemos Tenido Casos De Menor Cuantía Y Le Hemos Dado Una Respuesta A La Sociedad Y Bueno Cómo No Vamos A Hacer Con Este De De Tres Víctimas Tan Horrendas Y Realmente Es Una Responsabilidad Del Ministerio Público Que Aún Los Familiares No Poniendo Querella Nosotros Estamos Una Obligación Como Representantes De La Sociedad De Darles Seguimiento Y Conseguir Las Condenas Que El Ministerio Público Preve Que Son De Treinta Años Para El Culpable De Tan Horrendo Crimes ¿Qué Valor Tiene La Querella De Los Familiares Entonces Tiene Un Valor Sumamente Importante Porque Eso Te Dice Que Ellos Tienen Interés Ahora Debemos Y Tenemos Y Estamos En Obligación De Continuar Hasta Conseguir Un Juicio De Fondo Donde Pueda Ser Ganancioso Para Nosotros Como Es Una Condena De Tenta Años Como Establece El Debido Proceso ¿Hay Prueba Suficiente Para esto? Tenemos Los Fiscal José Aníbal Carela En Torno A Este Caso Que Ocurrió Apresaron Al Al Hombre Y Y No Se Había Vuelto A Hablar Con Relación A Esto Pero Ahí Está Pues Lo Que Decía José Aníbal Carela Una Buena Noticia Atención A Los Amantes Del Deporte Que Bueno Que Tenemos Un Dominicano Que Gana Oro Luguelín Santos Atleta Dominicano Logró La Medalla De Oro En Los 400 Metros Planos Durante El Campeonato Mundial De La Universidad De Verano Que Se Desarrollan En Corea Del Sur Y Que Dura Hasta El Próximo Martes Santos Recorrió El Óval Con Un Tiempo De 44.91 Segundos Para Subir A Lo Alto Del Podio Y Sacudirse De Un Mal Momento Luego De No Empezar De Caname De Botsuana Con Una Marca 45.63 El Tercero Correspondió A Jan Tesar En República Checa Con Un Reloj De 45.73 Pero Ya Tenemos Oro Con Luguelín Atleta Dominicano Y Nos Sentimos Contentísimos Nosotros Por Supuesto Que Si Ahí Está Con La Bandera La Hermosa Bandera Nuestra Tricolor Luguelín Santos Gana Oro Agradecemos A Moreno Bueno Trasciende Tú Lo Moreno Bueno Diputado 2016 2020 Apoyando El Equipo Entre Jerez Haciendo Una Labor Porque Es Un Hombre Bueno Trabajador Sobre Todo Serio Que Quiere Lo Mejor Para Su País Y Su Provincia Es Vaya Moreno Bueno Cae Bien Moreno Bueno Va a Ser Diputado Ustedes Verán Que Si Porque Trasciende Tú Lo Conoces Súmate Moreno Bueno Diputado Vamos A Decirles A Ustedes Que Papito Joyería Está De Padres Y Está De Aniversario Y Qué Bueno Que Podamos Celebrarlo Con Papá Adquiriendo Los Relojes De La Marca Giorgio Milano Y Otras Marcas Que Prefieras Con Un 20% De Descuento Date La Vuelta Por Papito Joyería Que Está De Especiales Con Motivo Al Día De Los Padres Relojes Giorgio Milano Con Es La Reina De Las Joyerías En Moca Realizan Rueda De Prensa En Villatrina Se Está Hablando De Un Paro Los Próximos Días 27 Y 28 De Este Mes De Julio Vamos A Escuchar Más Detalles De Noticia Entre Estamos Aquí Es Que Si No Hay 27 Tenemos Una Huerga Aquí Que Ya Están Toda La Comunidad Del Pueblo General Invitado Y El 28 Entonces Tendremos Una Caminata La Autoridad Diga Que Es Lo Que Hay Porque Hay Hombres Y Mujeres Que Le Dura Este Pueblo Este Paraíso Olvidado Por Todas Las Autoridades Locales Nacionales Provinciales Etc Etc Entonces Nosotros Hemos Trabajado Afanosamente Para que El 27 Y El 28 De Julio Se Ve Masivamente Hemos Regado Invitaciones Y Concentraciones Para que El 27 Y 28 De Julio Se Ve Un Movimiento Que Nosotros Hemos Canalizado Por Todos Los Campos Por Las Instituciones En Trajeré Ahí Está Esta Rueda De Presa Para Hablar Con Relación A Un Paro Los Próximos Días 27 Y 28 De Este Mes De Julio Miren Espaillat Motors Extiende Este Weekend De Padres Este Fin De Semana Tienes Que Darte La Vuelta Por Las Instalaciones De Espaillat Motors Que Es La Agencia Del País Para Que Aproveches Los Grandes Especiales Que Tenemos A La Tasa Más Baja Del Mercado No Importa Con Quien Lo Quieras Financiar Lo Que Importa Es Que Te Tenemos Todas Las Facilidades Para Que Te Lleves El Vehículo Que Quieres Todo Este Fin De Semana Espaillat Motors Tanto En Santiago De Los Caballeros En Nuestra Sucursal De La Estrella Zadalá Y Aquí En Moc En Estancia Nueva Tenemos Todo Lo Mejor Para Papá Las Mejores Ofertas Desde Las Ocho De La Mañana Y Hasta Las Ocho De La Noche Weekend De Padres De Espaillat Motors La Agencia Del País Así Que Aprovecha Y Móntate Ya Yo tengo que ir a cambiar el carrito Yo no soy padre pero Si las ofertas están buenas Hay que voy a aprovechar Vamos A recordar Yo visto Y estoy un poquito Rockera Este estilo así Con estas pulseras Que están muy bonitas Yo combine tres Están disponibles para ti En Crostis Combine también estos Leggin Que son los pantalones Con unos diseños así Un poco estrambóticos En blanco y negro Todo eso Todo esto se está llevando Este Leggin Este es la marca Romeo y Julieta La tela es chulísima Porque te 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 quita la barriguita Ve Así que ve a buscar Estos legging hermosos Y la blusa Por supuesto En tienda Crostis Que tiene grandes especiales Con motivo al día de los padres Tenemos Los pantalones De la marca True Religion Con un 30 y 40% De descuento Porque papá Merece un buen regalo Tienda Crostis Tiene lo mejor para ti Plaza Florestía Segundo nivel Con el teléfono 8098 23 31 35 Porque yo Soy chica Crostis Y me encanta Toda la ropa Que encuentro allí Los accesorios Calzados De la marca Steven Madden Las más finas carteras Están disponibles Para la mujer y el hombre De hoy que viste De Crostis Complemento del vestuario Cabello Maquillaje Impecable siempre Gracias a Orfelina Abreu Y todo el personal Del Salón Rafaelina Mi corte de pelo Gracias a Ismelda Que me mantiene El color así bonito Orfelina Abreu Y el maquillaje Por supuesto Estoy como más bonita Hoy como reluciente Hay que descansar bien Para verse reluciente Ya lo sabes Salón que prefiero Salón Rafaelina Siempre buenas atenciones Las extensiones de pestañas Son lo último Tú te la puedes poner Largas Bien largas Cortas Medianas Para que luzcas Los ojos Espectaculares En el Salón Rafaelina Gracias chicas Por las buenas atenciones Hollywood Nel Center Para tus manos Y tus pies bien bonitas Manicure Pedicure Si quieres depilarte También lo puedes hacer allá Ahí están las chicas En Hollywood Nel Center Teresa Todo su equipo Anilda Magdalena Con buenas atenciones Si ustedes van a Hollywood Nel Center Díganle que yo le mandé Y yo sé que Teresa Le va a dar un súper descuento Para que te pongas Las manos y los pies Bonitos ¿Quién me falta? Atención Faltan más patrocinadores Tenemos más patrocinadores ¿Verdad? Pero vamos a cumplir con ellos Tenemos alguna información Por aquí Para moverme Bueno vamos a ver El guión Que nos prepara Nuestro querido Juan Miguel Jerez Bueno nos vamos A publicidad Eso lo indica aquí el guión Cuando regresemos Tenemos más contenido Y por supuesto Felices Porque Lugueling Ganó Oro Que bien Regres en familia Ahora sí Se me hace fácil comprar Desde mi casa Yo pago Con el Verifone móvil Del supermercado Panificadora Moca Con el Verifone móvil Ni con Pa'ca Ni con Pa'ya Con el Verifone móvil Es muy fácil comprar Con el Verifone móvil Del supermercado Panificadora Moca Puedo pagar Desde la comodidad De mi hogar Cariño Ven que llegó Ven que llegó la compra Y lo rápido que llegan Haz tu compra Al 809-578-3391 Y págala con tu tarjeta De crédito O débito Con el Verifone móvil Es muy fácil comprar Un servicio extra Del supermercado Panificadora Moca En el mes de agosto Vive la experiencia De tu vida Coral Travel Y el Tiempo de Claudio Celebran el gran cierre de verano Con una oferta Que no te puedes perder Dos noches Y tres días En el exclusivo Hard Rock Hotel Y Casino de Punta Cana Un fin de semana Por todo lo alto Del viernes 14 Al domingo 16 de agosto Un niño gratis Transporte de ida y vuelta En autobús de lujo Open bar y refrigerio Todo incluido Información y ventas 809-823-3185 Extensión 204 Coral Travel Calle Presidente Vázquez Número 64 Esquina 16 de agosto Segundo nivel Almacenes La Norteña Financiamiento disponible Hard Rock Hotel y Casino Una experiencia Que no te puedes perder Aprovechate De las grandes ofertas Que solo encontrarás En la Casa Dominicana Sucursal de Boca Llévatelo Sin inicial Muebles y electrodomésticos Hasta 6 meses Sin intereses Liquidación de mercancías Hasta agotar existencia Por cambio de temporada Calle Independencia Número 29 En Boca Teléfono 809-577-6930 La Casa Dominicana La Casa del Pueblo En mi recorrido Por la provincia Espayate He tenido el privilegio De ver las manos Que labran la tierra Que cosechan los frutos He conocido de cerca La gran producción avícola Porcina Y ganadera He visto mujeres Con deseos de superación Jóvenes Con rostros de esperanza Gente Que nunca antes Habían participado En política Que hoy se suman A nuestro proyecto Pero también He podido palpar Las necesidades De nuestras comunidades Es por eso Que he asumido Con todas mis fuerzas Ser su voz En la Cámara de Diputados Desde donde lucharé Por una provincia Espayate Del tamaño De los anhelos De los hombres Y mujeres Que conformamos Esta tierra Bendecida por Dios Carlos Alberto Diputado PLD Bomberos de Moca Servicio Prevención Y respuesta inmediata Para salvar vidas Y propiedades Número de emergencia 809 578-2107 2107 Una fuerza visual Que cubre toda una región Potencializando valores y productos Vayas VIP Vayas Donde vayas Es un buen tipo mi viejo Producción es la fama Presenta Este sábado 25 de julio En Juan Pablo Mofongos Celebración por todo lo alto A los padres de Moca La voz de Eduard Núñez Es un regalo para papá Y para que le cantes a los padres El mejor Kelvin Karaoke Un espectáculo con luces Bailes Humo Y sonido Anótalo Sábado 25 de julio 8 de la noche En Juan Pablo Mofongos Para celebrar con papá Entrada totalmente gratis Este es un país Que tiene un compromiso con su gente Compromiso con el futuro Y compromiso con el presente Con la vida Y con el bienestar Compromiso con los sueños Y con la esperanza Con la honradez Y con el trabajo Con la solidaridad Y con la paz Respetar cada uno de sus compromisos Es lo que hemos hecho Desde el primer día Y vamos a continuar cumpliendo Lo que prometemos A cada uno de los dominicanos Para hacer lo que nunca se hizo Gobierno de la República Dominicana Haciendo lo que nunca se ha hecho En Representaciones Jiménez Ahora tenemos Taller autorizado de Hyundai Visítanos en la autopista Ramón Cáceres Kilómetro 5 Moca Cubrimos en piezas y servicios La garantía de tu vehículo Hyundai 10 puntos de inspección básicos Gratuitos En todas las marcas De vehículos nuevos y usados Pon tu vehículo En manos de mecánicos Certificados En Moca Representaciones Jiménez Taller autorizado de Hyundai La prenda perfecta Para este regalo especial Atenciones de primera Y joyas de la mejor calidad En la reina de las joyerías Lo encontrarás De Papito Joyería Venta de anillos Relojes Collares Detalles especiales De Papito Joyería Calle Inver Número 107 Moca 809-577-6720 De Papito Joyería La reina de las joyerías En Moca Nuestro alcalde Licenciado Roberto Cruz Por haber hecho realidad Esta obra La cual Fuimos agraciados A través del presupuesto Participativo Porque ustedes A partir de ahora Tienen que sentirse Orgullosos Porque pueden invitar A cualquier persona Que visite esta comunidad Y no van a tener Los inconvenientes De enlovarse De pasar por charco Porque gracias a Dios Esto ha sido superado Y esto es una obra Óyeme Que nosotros nos sentimos Muy halagados Y muy agradecidos Señor síndico Bueno En verdad Estamos muy agradecidos De todo lo que él ha hecho Aquí por nuestra comunidad Siento la alegría De haber entregado Más de 100 obras Elegidas Con las comunidades Es que yo no me equivoco Para comprar los muebles El radio El televisor Y todo para sentirme cómoda En mi casa Estas son las tiendas Que visito Hacen muebles Embelleciendo tu hogar Presidente Vázquez Casi esquina en bed Y Ashley Comercial En la José María Michelle Esquina Córdoba Con los mejores precios Me tratan bien Me llevo de todo Y lo pago a la paz Hacen muebles Y Ashley Comercial El mejor precio Para tu Comodidad ¿Cómo te dice? Demostrado El que va adelante Es Diloné Nadie ha podido exhibir Un apoyo tan contundente Como este Porque el que tiene